¡Gracias! ¡No, anda! ¡Prueba uno! Son cómodos. Son retretes usados de lujo. Estoy muy liado. Tenéis 30 segundos. ¡Dale! Gonzo, no sé cómo decirte algo, pero... Háblale del malvado magnate del petróleo. Sí, Fossi, va a hacerlo. Dame un minuto. ¿Quién es? Gonzo, al parecer... ¡El malvado magnate del petróleo! ¡Fossi, ahora mismo se lo digo! ¡Por favor! Como intentaba decirte... ¡El malvado magnate! ¿Qué? ¡Se acabó el tiempo! Gracias, chicos. Gonzo, estamos intentando reunir a la antigua pandilla. Te necesitamos. ¡La respuesta es no! ¡Buenos días! Venga, chicos, hay que irse. Quiero decirte que... Cuando era niño, te vi recitar a Hamlet mientras saltabas con tu moto a través de un aro en llamas y eso hizo que me sintiera capaz de todo. Gracias. Bueno, lo has intentado. ¡Chicos, qué rica! ¡Hija! ¡Llevo esto debajo del traje a diario desde hace años! ¡Cuidado los de abajo! ¡Yujú! ¡Mira, ¿qué haces? ¡Si yo perderé el equilibrio! ¡No veo nada! ¡Ay! ¡A todo otro traje! ¡Tarrícolas! ¡El gran Gonzo ya ha vuelto! ¡Nunca más volveré a sujetar un desatascador! ¡Gracias! ¡Corre! ¡Vale prisa! ¡Va a ser enorme! ¡Te la calve! Caray, ha debido de ser una explosión carísima. Y eso que hay poco presupuesto. ¡Atención todos, chicos! ¡Atención! Llegó el momento de ensayar, Scooter. ¿Estamos todos? Casi todos. ¡Genial, genial! Esto, ¿alguien tiene un poco de queroseno? Quiero sacar la ropa de la cerda de ahí detrás y quemarla. ¡Quieta ahí, salchicha podrida! ¿Peggy? ¡Qué sorpresa! ¡Mira quién ha venido! ¡Venga, espabila, Maurice! Lo siento, pero ya tiene usted sustituta. ¡Para siempre! ¿Ah, sí? ¡Sí! Pues no lo creo. ¿Hermana? ¿A quién has llamado hermana? ¿Hermana? ¡Mira, pastelitos gratis! ¿Dónde? Solo hay una señorita Peggy y esa es... ¡Ah, pues no vas a perderme de vista! ¡Volveré! ¡Sí, sí! ¡Usa un colotorio! ¡Bienvenida, señorita Peggy! ¡Está bien, vale! ¡No me agobiéis! ¡Buen, buen, buen! ¡Es emocionante! Peggy, ¿has vuelto? ¡No he vuelto por ti, Gustavine! ¡He vuelto por ellos! ¡Y que sepas que en cuanto termine el programa, cogeré el primer vuelo y retomaré mi vida en París! ¡Muy bien, Peggy! ¡Vale! ¡A vuestros puestos para el número inicial! ¡No!